En los de abajo hay patrulla o va a caer por allá ¿A dónde vamos? ¡Costilla! Unirse al grupo y solamente tienes que unirte al grupo Creo que no importa si eres mexicano, argentino, chileno, venezolano, colombiano, etc, etc, etc No importa si eres cubano Lo importante es que te unas a este y te pongas a ver un chingo de memes Le das click a... Ay no, es que no tengo que darles click Bueno, los dejo con el video ¡Chau! Esto es... Esto es a ver, controlé ¿Por qué tienes que arreglar por ti? Nunca me ha gustado andar sin casco Y prefiero estar sin armas que sin casco ¿Algún casco, un casco extra? Aquí hay, aquí hay, aquí hay Aquí hay, en el piso, en el piso Un wey corriendo Está tocado un hit, wey Un hit y se muere, wey No sé qué arma tenga, eh ¿Está aquí en el carro? Se murió Se murió Wow ¿Ya miraron el score de todos? Uno, uno, dos Sí, yo fui el cagón, wey Tú fuiste el KS, wey No el cagón ¿Qué está la verga, pendejo? Una vez le pegó a tres Un wey corriendo Como que te paras, hijo de tu puta madre Parale a tu mame, wey Ya estuvo Mote de arroyo, pendejo ¿Estás aquí, barbita? ¿Estás en calcinta, wey? Yo, wey, pero para mí Pinchato, yo voy yo, ¿no? ¿Qué pedo, wey? ¿Te vas a hacer de pedo, a qué, wey? ¿Qué morrido estábáse que, wey? Te hagan puntos, wey, mire ¿De aquí, de aquí, de aquí? Sí, sí Espérate, Excel, león, eh Quédense aquí ustedes, wey Hay un pendejo aquí, wey Hay un pendejo aquí Aquí hay un pendejo, friend Ahí te irá Ahí se le damos, eh Maíz cuando tengas a tiro Ya, ok, Excel, león Ya Espérate, espérate, espérate Al de la... Que se cubra la piedra, que se cubra Ya, 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 ya Me pegó, wey ¿Está en dónde, man? Sí, man Hay uno, arriba, arriba En los árboles, en los árboles de arriba Cambiamos el helencalde acá del carro, wey Hay otro Vete para atrás, Excel, león Creo que queda otro, eh Ahí uno al fondo Ahí lo ve Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ahí le llego por arriba, wey, eh Para hacer los sandwich Me está llegando a mí, wey No, hombre Me dio doble tap, wey Sabe jugar a ese pendejo, wey Va llegando el otro, wey Cuidado Va llegando de mi loot Le voy a rushar, wey Vayan rushando todos, wey Vayan rushando Pero que no los Luis, cúbrete ya No mames, Luis Lo maté y lo mató, wey No Hay que vantar granada, wey Chinga, su madre Cuidado de arriba Yo les cubro la espalda Ven uno para abajo Arriba, arriba, cuidado, cuidado Los cuido atrás, los cuido atrás, cuido atrás, cuido atrás, yo Yo les digo de atrás Ahí, en el arco Sin casco De atrás no hay nadie, nadie Sí, sí, uno por atrás, uno por atrás Atrás, atrás, atrás Ahí, ahí, ahí No, esto no lo vi Buena, buena, buena No mames, wey No lo vi, no lo vi, no lo vi nunca, wey Y yo, pinche Súpido de este pendejo Te estaba viendo para NW, wey Pégale a este, wey No, wey, no me deja ver el gas Ahí te va, ahí te va Está detrás del árbol Ahí está muerto, muerto, muerto De arriba, de arriba, de arriba Arriba tiene uno, arriba tiene uno No, 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 no va a llegar, wey Quedan dos, quedan dos Ah, no, queda uno, nada más ese bato, wey Simón, simón, simón A la vez No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Dónde verga se metió el guatón? No sé, va a quedar aquí Ah, estaba en la roca, está con muchos dos caminó para allá, wey Hijo de su p*** Digbits Digbits